En este ejercicio nos plantean algo levemente diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora ¿Por qué? Porque hasta ahora planteábamos las transformaciones al usamos la transformación de un punto y veíamos que ese punto se convertía en otro ahora nos piden que busquemos la imagen de ese y nos piden una base de esa imagen de ese que es un subespacio vectorial si la transformación es lineal la imagen de un subespacio vectorial tiene que ser otro subespacio vectorial como tal debe tener una base ¿Sí? O sea un conjunto de generadores linealmente independientes fíjense que acá estamos hablando de todo lo que hemos mencionado hasta ahora base linealmente independiente generadores, etc. Bueno, vamos a hacer una interpretación geométrica de esto a partir de esta transformación para mí la transformación que va de R2 en R2 esto es R2 esto es R2 esto es el conjunto de partida que solemos llamarlo B este va a ser el conjunto de llegada que también es R2 vamos a ver qué expresión me queda acá al hacer el producto de la matriz por este vector me queda 1 por X1 1X1 más 3X2 menos X1 más menos 3X2 si lo pongo como un vector esto es X1 más 3X2 punto y coma menos X1 menos 3X2 ¿Sí? ahí está muy bien y este conjunto ¿qué es? este subespacio esto es un subespacio vectorial voy a despejar X1 en función de X2 y veo que esto es una recta o sea, si yo quiero la interpretación geométrica de esto bien tranquilo de conciencia puedo decir que es esta recta a 45 grados ¿Sí? y voy a buscar un generador de ese espacio S directamente sustituyendo en un genérico X1, X2 X1 por X2 y me queda así o sea que si saco factor común o común escalar X2 me queda 1, 1 el generador sería este vector vamos a suponer que esto es 1, 1 ¿Sí? está bien llamémoslo alfa a este y lo dejamos ahí y se acabó el misterio ya sabemos que S S está generado por el 1 1 ahora estos puntos cada uno de estos ¿a dónde viene a parar acá? yo lo podría hacer en el mismo dibujo pero lo separo para tratar de que se vea mejor ¿qué pasa si pongo 1, 1 en la transformación esta? vamos a buscar el transformado de 1, 1 el transformado de 1, 1 es 1 más 3 por 1, 4 menos 1, 3 por 1 menos 4 o sea que este vector la imagen de este punto vendría acá 1, 2, 3, 4 en X menos 4 en 1 ¿Sí? el transformado de 0, 0 obviamente es 0, 0 así que puedo decir con total confianza que la imagen de esta recta es esta esto es el transformado de S ¿Sí? cualquier punto que yo busque de acá va a venir a parar algún punto de esta recta hagan la prueba y van a ver que les queda en la recta yo no voy a demostrar eso porque me lo piden me dicen bueno busque este espacio vectorial y denme una base de este menos charla y más precisión yo quiero una base de este espacio vectorial muy bien fíjense cómo lo voy a hacer ¿Sí? yo voy a tomar un vector B que pertenezca a S ¿Sí? a este subespacio lo cual implica y lo voy a poner como columna que mi vector B es alfa por 1 alfa por 1 lo voy a escribir así este es el generador y este es el escalar cualquiera de estos vectores corresponde a esto y ahora voy a buscar el transformado de S B el transformado de B será la matriz 1 3 1 3 menos 1 menos 3 multiplicado por B perdón por B o sea 1 3 menos 1 menos 3 multiplicado por alfa 1 1 por propiedades del producto de matrices esto es un escalar y esto son matrices yo puedo cambiar el orden y acá este alfa llévalo acá adelante me queda alfa por 1 3 menos 1 menos 3 por 1 1 cuando haga este producto voy a tener algo que ya vi me queda alfa por 1 por 1 más 3 por 1 es 4 menos 1 por 1 menos 3 por 1 es menos 4 este es el generador que correspondía acá ven este vector es este mismo entonces ya tengo yo un generador del transformado de B yo voy a decir que para cualquier vector perteneciente a S o sea la imagen de subespacio S va a ser un conjunto de vectores X X granos X1 X2 perteneciente a R2 tal que ah espere si tal que me apure porque yo lo tengo en la cabeza yo voy a plantearlo acá yo voy a decir que el transformado de S esta es la expresión de generadores está generado por 4 menos 4 si esta sería la solución esto es una base de la imagen de TS porque es el único generador y obviamente como es distinto del nulo es LI fíjense todas las palabras que tengo que usar para ser preciso es distinto del nulo para ser LI como es generador y es LI entonces es una base si yo no digo todo eso corro el riesgo de olvidarme de algo si y a veces me exige que sea preciso en lo que yo hago y cuál será la expresión de esto bueno si yo miro esta recta yo digo esto es X1 igual a menos X2 podría poner esa ecuación acá igual a 0 X1 más X2 igual a 0 y si no parto de un vector múltiplo múltiplo por 4 menos 4 y digo X1 es 4 alfa X2 es igual a menos 4 alfa igualando y eliminando ese parámetro alfa me queda esto me queda que X1 es igual a menos X2 y esta ecuación es 5 ojo que lo que me pedían era una base yo acá encontré la expresión analítica cualquier punto de estos de esta recta viene para acá este es el subespacio S esta es la imagen a través de la transformación de ese subespacio S el ejercicio que viene la parte B tiene un par de sutilezas así que préstenle mucha atención porque eso les puede costar todo un ejercicio sin ... ... ely ... ... ... ... Gracias.